¡Todos de pie para recibir al rey Juan Carlos! No, pero usted no es el rey. Usted no es el rey. ¿Sonido? ¿Qué pasa? Sonido, sonido dos. Cortame trompeta. Gracias. Está cortado, está cortado. No, no va lo del rey. Asistente, cortá lo del rey. Pero ¿cómo que no va lo del rey? No, el rey tuvo un problemita. No. Sí, venía, lo encontraron en la ruta, venía medio flojito el papel. Sí. Y tuvo quilombo con la reina y parece que la reina se fue a la casa y se fue gritando. No. Sí, sí. Le encontró en el ropero la caja de pesca con todos los elementos y se enojó y rasgó. Pero escúcheme. Y dice que el que encontraba fuera del plato, dice que lo pasaba por las armas. Ah, bueno, pero no es tan feo pasar por las armas. Yo por una vuelta pasé camino a Mar del Plata. Sí. Me meto yo en las armas, Chacomú, Guido. No, no, por las armas, por las armas. Vamos a ir, creo que llegó. Ahora sí, señores, con ustedes, el rey Juan Carlos, artista exclusivo de T.L.F. Qué día, señor, qué día. Siempre la más difícil. Qué barbaridad. El paje, ¿dónde está el paje? Este es el paje. Lo voy a hacer, lo voy a hacer a Araceli González. No, Grecia. Tiene cara de paje. Eh, escúcheme, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna novedad? Ay, qué torpeza la mía. Le traje el clarín de hoy. Le agradezco, ya lo leí ya. Perfecto. Por favor, permiso. Yo lo que necesito es el bufón. ¿Dónde está el bufón? Pero no hace falta un buzón, rey. ¿Para qué un buzón? Usted manda la carta directamente. Bufón, sordo. Sordo, Araceli. Bufón, bufón, con F. Ah, el butón. El butón. El de tigre, el sillón de tigre. Ya lo voy a buscar. El Luis butón. Ulises butón. Lo que quiero saber es, porque yo no salgo, salgo muy poco. El bufón, ¿dónde está el bufón? ¿Usted es el bufón? Sí. Sí. Le voy a confesar algo, le voy a confesar algo, pero le voy a pedir encarecidamente que esto, que es una infidencia, no salga de usted y yo. Esto queda entre el rey y el bufón. Pero, por favor, me duele y me ofende, dijo Gino Bogani. Yo, yo soy, yo soy bufón, no buchón. Está bien. Sí, claro. Quiero, quiero confiarle algo muy privado, secreto de Alcova. Sí, quiere que vayamos así para así mostramos la... Tenemos que ir para allá, ¿no? Sí, mientras que usted me va confesando. Exactamente. Quiero contarle algo que es una cosa de mi vida privada. Señor Rey, mientras usted le cuenta, yo voy a buscar un poco más de letra y vuelvo, ¿sabes? Vaya. Me puedo sentar acá. Siéntese, siéntese. En mi trono, ¿no? Con confianza. He tenido una agarrada muy grande con la reina. Sí. Exactamente. Es que, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene un... La gente cree, dice, vio que hay gente que le dice a la reina, ¡Ay, vos con tu marido te debés re divertir porque es re chistoso, re gracioso! Y no siempre pasa así. No, no. Usted tiene un carácter que yo me lo contaron, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es verdad. Tiene un carácter, es bromado usted. Si hay cosas que yo no le puedo permitir a un bufón como usted, que pertenece a la plebe, pero le puedo decir sí con sinceridad qué es lo que ha ocurrido. Tengo mal carácter, pero ¿qué quiere que le diga? ¿De qué quiere que me ría, eh? Usted no sabe lo que es gobernar un país. Y me imagino, los presidentes argentinos con los que hay también están bastante bromados. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hablemos de nuestro feudo. Lo que necesito es que usted me entretenga con algo. ¿Qué quiere que le haga? ¿Yo por unos pesitos? No, no, no. Quiero que me consiga algo que me entretenga, que me levante el ánimo, porque le voy a decir tres palabras. Sí. Yo me aburro. ¡Ah! Sí. ¿Sabe qué pasa? No tengo pilas. Sí. ¿Y qué quiere onda? ¿Quiere onda? No, no, pilas quiero, porque me quedó el control remoto sin pilas. Y estoy usando la afeitadora eléctrica, pero no me cambia. Perdón, sí. ¿Probó con el control remoto de nuestro lado? Probé del otro lado y he probado también con el celular. ¿Quién escribe esto? Sí. Le voy a decir una cosa. Estoy pensando, estuve pensando y presenté un proyecto. Sí, señor. Acá, la gente del teléfono. Presenté un proyecto de una especie como de gran revista. De gran revista donde haya como una gran revista emulando a las revistas otroras del 50 y el 60. ¿Usted está sugiriendo que yo, su majestad, baje una escalinata con un tutú, con plumas y con purpurina? No, de ninguna manera. El tutú es totalmente clásico y viejo. Yo hice una malla acabada con unos tacos así y un atón rejado así. ¿Cómo la ve? No, 15 puntos. Eso es... ¿Usted cree? Para arriba, claro. No, por favor. No me... ¿Qué me está cargando? No, lo que yo necesito es otra cosa. Usted me tiene que levantar el ánimo. Yo se lo voy a levantar. Tengo un reality que eso lo va a dejar con boquiabierto. Impresionante. Mire lo que es. ¿Eh? Un popstar. Un popstar. Impresionante. Venga, venga, venga. Ella es encantadora. No puede ser. Hace dos horas que me tenés esperando ahí, querido. ¿Quién te crees que sos? Perdón. ¿Qué pasa? No tengo todo el día, nene. ¿Me permite una palabra, Fou? Sí. ¿No me dijo usted que la chica era encantadora? Pero es encantadora de serpientes. Ay, me olvidé. Sí. Espere que yo lo tapo. Sí, está bien, mi amor. ¿Mi serpiente? Sí, no se puede decir. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo que no se puede decir eso? Pero cómo esta chica no ha sido leccionada, que no se puede decir esa palabra en el canal de las pelotas, querido. Es que recién empieza, son jóvenes. Son jóvenes. Recién empieza, no tienen tanta... Está bien. Bueno, guardia, raje. Por favor. No, 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 no. A la casa de nuevo no, por favor. Sí, bien. A la casa de nuevo, pero a la casa no. A la casa no. A la casa no. Vamos de parte. Andá. 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 Otro. A ver, Kipe. Ahí viene. Ella es oriental. ¿Qué, la Loreino? No, 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 no. Es impresionante, mire. Ah, sí, ya veo, ya veo. Sí. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué me...? Perdóneme. ¿Usted me está por bailar la danza de los siete velos? Pero no, la danza de los siete vales. Un vale para un departamento, un vale para un tapado de visón, un vale para un auto. Qué complicado que está esto. No, no puedo sacar las manos porque han hecho un nombre. No puedo. Bueno, está bien. ¿Qué haces? Sí. Puede ser suya. No, 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 no. Momentito. Yo soy de la agencia de Leandro Root Models y cualquier cosa te dejo la tarjeta. Por favor. Ah, bueno. Yo sé que lo programas. Leo Root Models, por favor, ¿por qué no se contacta? Porque me interesaría tener una conversación no con Root Models, sino con la señorita, ¿no? Ok, ok, yo le voy a decir. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A ella! ¡Sí! ¡Vení que tengo un lugar acá en Babilonia para estar! Pero tengo más cosas, ¿eh? Tengo más cosas, mire. Tengo lanzallamas. ¡Lanzallamas! Me gustaría que me hable con Root Models para hacer tapa de Paratía ahora que viene las dietas del verano. ¡Ah! Le gustó lo de las plumas, ¿eh? Me acordé, me acordé. ¿Vio? Plata es lo que falta, lo que sobra son... Yo quiero decir toda la letra. Bueno. Sí. Muy bien, sí. Ahí está. Lanzallamas, no es crique. No, no es... Y ahora viene de los cuchillos. Sí. ¿Qué tal? Si ya con esto, si con esto es porque no le pone gana a usted. Quiero decirle que me interesa, pero que me sigo aburriendo porque además al paje le haya buscado la cara con el fuego, dame de un bombero porque mire cómo ha quedado. Fíjese lo que es esto. Sí. Pero querido. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Sí? Habría que hacer alguna otra... Mire lo que ha hecho a mí. ¡Ay! Fíjese. ¿Qué podemos hacer? Siempre lo mismo. Ahora, quiero decirle que aquí va a rodar alguna cabeza. No, por favor. Porque yo sigo sin... ¿Por qué no me consigue algo para entretenerme? ¿No me puede conseguir un libro? ¿Un libro? Hace mucho que estoy necesitando un libro. ¿Sí? Sí, una comedia, cualquier con lo que venga, pero... Algo, algún formato para vender afuera. ¿Puedo hacerle una pregunta íntima? Sí. ¿Quién escribió esto? ¡No! Mire, tengo un olfato bárbaro, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿No siente usted esto? ¿Olfato? Una baranda bárbara. Sí, señor. ¿Sí? ¿Quiere que le diga? Es un aroma de choripán. Es un aroma de choripán. Más que está, usted y yo los entendemos. ¿Qué le pongo? ¿Chimi o no? Pero, ¿qué quiere que le diga? ¿Se da cuenta lo que...? Por fin han entendido. ¿Sabe lo que...? Ahora sí que me puedo sonreír. ¿Sabe lo que le sugiero? Vamos a hacer algo. Este va a pasar a ser el Palacio del Bife. ¿Ah, sí? Y claro. El Palacio... ¡Ah, qué bueno! ¿Sabe hacer con Pacú algo usted? Yo sé hacer, zurubía al paquete... Ah, muy bien. ...con verduras y todo eso. Entonces vamos a preparar eso, vamos a preparar el caldo a la reina. Ah, claro. A la chica, a mi hija, la vamos a poner como princesa de Asturias. Sí. Y vamos a hacer... Ya está. Milanesa al rey de Nápoles. ¿Qué le parece esto? Me parece... O al príncipe con pura duquesa. Y dígame una cosa, rey. ¿Y con el Palacio qué hacemos? Te lo voy a dejar a cargo a vos para que sea el Palacio del Papa Frita. ¡Ahí estamos! ¡Venga, venga, amigo! ¡Ah, miércoles! Aquí estamos, venga. Venga a compartir con nosotros este. Saludando al que escribió esto. Gracias. Impresionante, mire. Sugerirme esta, la capa, porque todo me interesa mucho. Parece el Rey de Oro, ¿vieron? Efectivamente, sí. Bueno. Bueno. ¿Dónde lo voy a ver el sábado? El sábado me puede ver ahí, este, frente a Junior City. Es, este, se llama La Revuelta. ¿Y hay monólogos? Hay monólogos, mesa de monólogos. Mesa de monólogos. Espero divertirlos porque aquí lo he pasado muy bien y ahora me toca que pase bien la gente que vaya. Ahí a Álvarez Tomás y el Cano. Y el Cano. A las 21 horas. Mi amigo. Ah, perdón, perdón. No, no, no. Déjeme que lo felicite. Déjeme que lo felicite por el muy merecido Martín Fierro. Sí, señor. Perdón, de ver. ¡Qué grande, por favor! Bueno, muchas gracias. Bueno, mi amigo, acá Juan Carlos Mesa ha venido a disfrutar y a jugar con nosotros. Otro aplauso para él y yo me voy para la llapa mensual, para el sorteo de la llapa mensual. Ahí está. Vamos, 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 vamos ahí. Bueno, empezamos a revolver bastante. Ya saben que por solo sacar el cupón se ganan mil pesos. Si dicen pronto, Daddy, otros mil. Así que atención. Participan todos los cupones del mes de julio. Atención entonces. ¡Wow! Qué linda está Jimena. Los muchachos piden la vueltita, ¿eh? El escribano. Es del Gran Buenos Aires, llamó el 29 del 7 y bueno, y termina en 0-5. A ver, dos lucas, ¿no? Una lucas por esto. Y una lucas y dice, ¿qué puede decir? Pronto, Daddy, ¿dónde vas a estar escribando este sábado, por ejemplo? Eso puede ser. ¿Qué dijo? ¿Con 0-11? Con el 4. Ahí está, ¿eh? Pronto, Daddy, y te ganás. Y te ganás dos lucas. Y una lucas, si no, por haber... Pronto, Daddy, o dos... Hola. Ahí está. ¿Vos dejá? Una lucas. Hola, amor, ¿quién habla? ¿De quién habla ahí? Daddy Brieva, de Daddy Vertido. ¿Y usted? Habla Mariel. ¿De dónde me hablás? De Casero. Dígame. No se puede creer que sos vos. ¿Qué estaba haciendo? Haciéndome un cafecito. ¿Un cafecito? ¿Y qué estaba mirando en televisión? No, había apagado la tele. Bueno, se ganó una lucas por haberme llamado una vez. Y perdió... Y perdió 25.000 pesos por haberme estado mirando. Ahora te estoy viendo. ¿Me hacés una carita seductora? Bueno, mire que soy, porque soy... No me trates de usted. Hola, mi vida. Hola, Daddy. Bueno, una lucita. Te ganaste, mi amiga, que te llamabas... Mariel. Mariel. Una lucita. Muchísimas gracias por haberme llamado. No, gracias a vos. Seguí con Daddy Vertido. Gracias a vos. Un beso. Chao. Un otro. Ahí está. Bueno, vamos al corte, que todavía falta algo más. Se da... Se viene la caja fuerte en el próximo bloque. Hacemos el sorteo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dije yo? Es lo que... Se va a casar. Se va a casar, ¿no? ¿Se va a casar? Sí, se va a casar. Seguí llamando 0-600-911-0011. Para jugar en la caja fuerte te podés ganar hasta 4.200 pesos. Se viene el sorteo en el próximo bloque de Daddy Vertido. Sammy y yo. Ella estudió no sé qué, no me acuerdo dónde, y nos viene a dar una mano no sé muy bien en qué. Sammy, el único que puede decir las cosas que escribes eres tú. Ricardo Darín. Cuando te enamores de alguien, díselo. Angie se peda. Porque si no, no se entera. Sammy y yo. Disfrutala. ¿Estás loca? Sí. Con Maru pasas una tarde bárbara. Con mucho gusto. Está ahí, está ahí, está ahí. Un poquito más. Ateres. No, no pasa para acá. Y no más. Y cualquier señora va a decir que está muy bien lo que hago. Muy bien. Ay, mi marido. Que Dios te bendiga. Maru a la tarde. Este viernes a las 3 de la tarde por TV Fair. El ritmo no para. Llegó el primer disco solista de Patricia Manterola. Incluye la canción del año, Que el ritmo no pare, y temas de los mejores productores. Que el ritmo no pare. En Terra está todo lo que querés saber sobre Patricia Manterola. Lo mejor de la música. Encontralo en terra.com.ar Vamos a ver las miras que conseguí para esta noche, ¿eh? Oh, buenísimo. ¿Y qué tal está la que para mí? Macanuda, re macanuda. ¿Te ayudó? Imaginate que la chica sea re macanuda. Y además, esté buenísima. Bueno, eso es Entrada. Acceso a internet gratis, pero de calidad. Conectate al 4004.4004. Usuario, Entrada. Contraseña, Entrada. O entra a www.entrada.com.ar No lo voy a atender, que eso fue un poco más. ¿Cuál de los dos será? Por las dudas digo, mi amor Seguro que es él, el pediatra, por fin No voy a atender, debe ser mi ex Estoy convencida que es mi nieta, todavía me da bola Llega Una para Todas Un programa de mujeres diferente que los hombres van a envidiar Desde este lunes, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde Por Tegles Pez ¿Quieren ver más? Bandana en el Gran Rex Entonces llega la luz Sí, despedimos las vacaciones en el Gran Rex Última semana de tus vacaciones con Bandana en el Gran Rex Conseguí tu entrada en el teatro llamando a Ticketek al 409-9999 Con Pepsi Juntá las 5 tapitas con los nombres de las bandanas y ganá entradas y pósters Prepará la espada porque vuelve el zorro El zorro, el espectáculo para chicos más vistos de estas vacaciones Con Fernando Lupis y gran elenco en el Teatro Opera Todos los días a las 15 y 30 horas Entradas en venda en el Teatro Opera o a través de Ticketmaster Localidades desde 5 pesos Con tu entrada te llevas un pasaporte 2x1 para ir al zoo Sí chicos, vuelve Tibu en la aventura más tierna y divertida ¿Qué es el trueno? ¡Está buenísimo! Tibu 3, la gran aventura Ya hicimos muchas vacas Amo, vos tenés amigos Una historia de amor Te quiero mucho hermanito Yo también En vacaciones, en los mejores cines Y ahora sí que llegamos prácticamente a la parte final Un beso grande a mi amiga Rocío A usted la beso siempre Le mando un beso gigante A Amalia y a Ana María que hoy cumplen años Y para la semana que viene Escuchá bien para la semana que viene Porque nos estamos matando La semana que viene, viene Marcela Tiner, un bombonardo Que va a jugar conmigo Pampita, otro bombonardo Sofobis, Gerardo Otro bombonardo que viene con Panani Verónica Lozano Bomboncito También a jugar con nosotros Es viernes, nos vamos con el asado Mis chicas me acompañan y dice Llegó el día que más se hace rogar Porque el viernes se hizo para soñar Que vos sos mi princesa Yo tu príncipe azul Sé que tú estás ahí Esperándome a mí Yo los viernes me pongo a pensar Que mi mundo es una parrilla Si vos me das tu calor Hoy yo soy tu asador Porque el lunes se hizo para el colar Con leña o carbón Carbono con leña Trae tu guitarra Que es una niña Con leña o carbón Carbono con leña Ponga lo que ponga Lo viernes se sueña Con leña o carbón Carbono con leña Trae tu guitarra Que empieza la peña Con leña o carbón Carbono con leña Traiga lo que traiga Con leña se sueña Ponga lo que ponga Lo viernes se sueña Nos vamos Ponga lo que ponga Lo viernes se sueña Se sueña Hasta el lunes mamá Tú piensas hoy chicle Comyes Se sueña Se sueña Se sueña Se sueña Su ㅇ closed